¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad, sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando acerca de esta jugada maestra implementada por el presidente López Obrador para poner en cintura de una vez por todas a la corte que en otra de sus mentiras, bueno pues ya se protegieron con sus fideicomisos, ya dijeron que no los van a donar a Acapulco tal como se ven comprometidos, lo cual genera una nueva decepción en el pueblo que supuestamente había salido a las calles a decir que la corte se respetaba yo defiendo a la corte, así como salieron a defender supuestamente a Lide bueno pues ahora igual lo están haciendo con esta misma cuestión y bueno pues ¿qué es lo que sucede? También ya el Senado respondió ante los diferentes amagos que hicieron los de la corte para decir que iban a disolver el Senado de la República en venganza por lo de los fideicomisos y por no poder obtener sus privilegios entonces rápidamente empiecen a compartir, empiecen a dar like vamos a ver quién sería pues de alguna manera el reemplazo de estos ministros corruptos y que pretenden de alguna manera no dejar pasar de parte de la oposición así que bueno pues esto va a ponerse muy muy interesante bueno como ustedes bien saben en los últimos días nos pusieron un poco los pelos de punta los ministros de la corte al amagar con querer destituir a los senadores que porque no estaban de cierta manera dispuestos a nombrar a los comisionados del INAI que también son unos farsantes, son unos corruptos gastándose el dinero de la gente en estos lugares horribles donde las mujeres ya saben no se les acercan acá con poca ropa y demás y bueno todo eso se pagó con dinero de la gente entonces como no ha habido de alguna manera algún acuerdo pues entonces de ahí se quieren agarrar los ministros para destituirlos y así lo propuso tal cual el ministro Pérez Dayán que es callaronista de pura cepa se ha demostrado y se dicta una sentencia la responsabilidad política de ese órgano constitucional que es una cámara del congreso tiene que responder se nos dice me estás obligando al consenso son dos terceras partes la oposición no quiere porque yo llevo a uno ellos quieren a otro yo no lo quiero me vas a obligar a ponerme de acuerdo si la constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar hay que nombrar porque la figura ahí está garantiza derechos humanos y aunque no los garantizara la constitución lo previene destituiríamos entonces al presidente del congreso o por lo menos al presidente de una cámara yo diría que sí oye pero entonces esto obviamente lo dijo en el marco de la fil en donde más lo podía haber dicho si no es en un marco completamente del conservadurismo en un marco de completa ilegalidad de mucho derechairo de mucho conservador lo dijo para ver qué tanta respuesta había de la gente qué tanto apoyo había de parte de los ciudadanos en torno a esta propuesta de destituir a los integrantes del senado de la república y esto le beneficiaría obviamente a todos los de la oposición porque de esta manera pues ya se quedaría sin un contrapeso morena perdería la mayoría en el senado y así pues ellos pasarían a formar parte de el control en el senado de la república por eso el mismo presidente López Obrador pues se molesta ¿no? al igual que este senador Eduardo Ramírez que es el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas ¿sí? que salió a responder y a defender la soberanía de el senado de la república que se ha visto coartada con estas declaraciones del ministro Pérez Dayán y ahí se entiende también por qué no quieren ser electos por el pueblo por qué no le quieren entrar a el voto popular porque jamás llegarían a ese cargo entonces dice el morenista Eduardo Ramírez presidente de la junta de coordinación política del senado de la república aseveró que está fuera de lugar la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán donde señalaba que se debía destituir a senadores por no acatar resoluciones de la suprema corte no puede destituirse a un senador salvo que sea por causa grave que haya cometido un delito entonces se instala un procedimiento en este caso no altera yo creo que es un comentario fuera de lugar es como si nosotros le quisiéramos llamar la atención a la corte porque dejan libertad a delincuentes ellos los ministros si deberían de ser llamados a juicio nosotros no estamos actuando en un ámbito de desapego a la ley simple y sencillamente no hemos alcanzado las dos terceras partes y eso ni es un delito ni estamos cometiendo una falta como si lo cometen muchas veces en el poder judicial liberando a los delincuentes que hacen sus componentes y que hacen muchos actos de corrupción propiamente en los impartidores de justicia el presidente López Obrador le hizo la segunda pero hay algo aquí también muy interesante quien hace estas declaraciones de responderle de manera directa a los ministros de la corte es el coordinador actual de la bancada de Morena en el senado de la república que como yo lo dije al inicio es quien va a irse de candidato a la gubernatura de Chiapas que quiere decir esto que tarde o temprano deberá dejar su puesto para irse de campaña y que es lo que quiere decir esto pues entonces con el regreso de Monreal a la cámara alta quien cree que muy probablemente regrese a ser coordinador nuevamente de Morena a dirigir todos los esfuerzos en el senado el mismo Monreal el mismo Monreal quien pues no tendría ese oficio de defender los intereses de los senadores como si lo está teniendo el senador Eduardo Ramírez o sea que evidentemente estamos hablando de que corre peligro la bancada de Morena porque si ya no va a estar Eduardo Ramírez para defendernos pues Monreal no lo va a hacer todo lo contrario tiene ya acuerdos con los de la oposición al igual que Ebrard entonces ese es un riesgo importante que hay que tomar en cuenta por eso mejor que pongan de coordinadora no sé a Xochitl no a Citlaren mejor dicho Citlaren Hernández a cualquier otra menos a gente de Monreal y mucho menos a gente de Ebrard que está completamente dolido todavía y el presidente por eso también reventó contra juez que frenó la extradición del Nini tan es así que el presidente les dice si esto no es corrupción pues entonces ¿qué es? ¿no? así que vamos a escuchar las palabras del presidente que fue muy contundente y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado ¿qué es eso? o sea si esto no es corrupción que me digan los ministros de la corte ¡ah! y el consejo de la judicatura ¿de qué se trata? pues ahí están las palabras del presidente que además pues hoy tocó la sección donde pues exhiben a los jueces que han estado actuando de mala manera y además el presidente dijo muy claramente que en su reforma de poder judicial también se contempla la la ratificación de mandato o sea que si un ministro no está actuando de buena manera la gente tiene todo el derecho de quitarlo al igual que cuando votamos para que el presidente se quedara igual los ministros se van a tener que ir a fregar a su madre como dicen así de claro y así de simple y también va a haber un tribunal en esa misma reforma que contempla el presidente López Obrador un tribunal adentro de la Suprema Corte que de alguna manera pueda ese tribunal dirimir resolver ¿no? si algún acto de algún ministro o de algún juez algún magistrado está indebidamente realizado para que ponga orden eso tendría que hacer el Consejo de la Judicatura pero lo único que hacen es pues hacerle pues ahora sí que segunda a las corruptelas de la Suprema Corte así que vamos a escuchar todos estos jueces corruptos que ya no serían lo que son si si no es con el apoyo de los corruptos ministros y magistrados de la Corte tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes en esta ocasión el primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona juez décimo primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México y el caso es Lucía N hermana de Juan N el 15 de noviembre de este año el juez Medina Gaona otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía N quien promovió un amparo busca pies contra posible orden de aprehensión detención búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad de acuerdo con el juez de no otorgar esta suspensión Lucía N se le podría causar daños y perjuicios de muy difícil reparación cabe recordar que su hermano Juan N ha sido beneficiado por jueces federales en procesos que enfrenta por defraudación fiscal delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita adelante otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio N y aquí es la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble la jueza refirió que a Emilio N no le aplicaba la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012 esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República ante el inaceptable criterio de la jueza ya que es contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la ley en la materia y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal adelante el último es el caso de Néstor Isidro N y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros el mismo día de la detención de Néstor Isidro N el día 22 de noviembre de manera inmediata le otorgó una suspensión de plano en favor del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos el quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación sin embargo el 23 de noviembre un día después el actuario de juzgado se acercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones no presentaba lesiones visibles golpes o moretones y no había sufrido malos tratos sería cuando se inventan malos tratos para aprovecharse de ahí y liberarlos es que sufrió acoso hostigamiento en la cárcel y ahí está no es de esta manera como lo están diciendo y por eso como les decía el presidente mismo también respondió ante esta propuesta de eliminar el Senado de un plumazo el presidente dijo que lo iba a defender hasta con su vida e incluso había gente que quería que se enviaran a militares a custodiar el Senado de la República para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de los senadores y sobre todo la supervivencia de este poder que es fundamental y ya me imagino si el presidente fuera el que quisiera hacer algo similar para poner justicia estarían diciendo que es un dictador y demás pero por qué a los integrantes de la corte no les dicen dictadores eso es lo que son cuánto tiempo llevan duran 15 años es un abuso es un abuso duran 15 años ahí aferrados al poder o sea no es posible pero bueno por lo pronto llego al final ya de esta transmisión les agradezco mucho que se hayan conectado no se olviden todos los días transmisiones 4 para que no se repieran nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!